Hoy es un día de aquellos que me hace especial ilusión presentaros a la persona con la que voy a estar charlando. Me hace especial ilusión porque me considero, si él quiere también, uno de sus padres en esta profesión. Siempre será un placer para mí decir que descubrí y charlé hoy con Nacho Jiménez. Bueno, Nacho Jiménez, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás, amigo? ¿Qué tal? Buenas tardes, Adri. Pues con ganas de estar en esta sección y una sección que tiene listón muy alto. Veremos si puedo estar a la altura del resto de colaboradores que han ido pasando por aquí. Está complicado, porque ha pasado por aquí eminencias de todas las edades, de todos los panoramas, periodísticos, streamers, youtubers… Vienes la cosa complicada aquí hoy. Sí, sí, sí. Muchos referentes, como nosotros decimos, a ver si el día de mañana podemos serlo para alguien, igual que muchos de ellos lo han sido para nosotros. Así que con ganas también de lo que tú dices, de comentar un poquito la actualidad del Barça, que aunque estemos en parón de selecciones, siempre nos deja cositas interesantes. Cada día, cada día hay temas. Cada día que me levanto por la mañana y digo voy a hacer las más que noticias, digo mira, hoy seguramente será un día flojo y nunca hay un día flojo. Sí que es cierto que hay días que tienen más que tienen menos, pero con el Barça no sé por qué, para oye o para mal, estamos teniendo para hablar. Cada día primero hemos estado hablando de seantaciones, ahora estamos más con el tema de las selecciones, con el tema de las lesiones sobre todo, porque madre mía, vaya plaguita, Nacho, Koundé, Araujo, Bellerín, que dicen que está tocado ahora. Esto pinta jodido. Sí, además porque es un parón de selecciones absurdo. Es decir, estamos hablando de que en este mes de octubre prácticamente se van a jugar cada semana dos partidos, porque el calendario está muy apretado por ese mundial que tendremos el 20 de noviembre. Y es un parón de selecciones que, insisto, es absurdo. Primero de todo, en el caso de Araujo-Adri, es que no tiene sentido alguno, que Arrón Araujo se haya lesionado en el segundo 40 de un partido amistoso contra Irán, que se juega encima sin público. Es decir, que no tenía ningún aliciente posible como partido interesante. Y luego, sumado a ello, la National League, que, insisto, es una competición que ya sabemos que, por mucho que la hayan intentado hacer como un trofeo y que sea vistosa, es una competición secundaria. Pero es que, además, ponerla con este formato entre semana, cuando hay partidos de clubes, no pinta nada. No pinta nada. Y más cuando, insisto, estamos hablando de que es un formato que se está haciendo en un momento donde la competición de clubes no debería parar. Porque esto va a forzar que se jueguen dos partidos por semana, de que los jugadores lleguen muy cargados. Porque, encima, ya sabemos cómo están siendo los jugadores a día de hoy, que se están gestionando para intentar llegar al Mundial. Así que, una incongruencia total a lo que ha hecho la FIFA en este aspecto. Que eso es lo peor, que encima es un año de Mundial. O sea, quiero decir, a ver, que mucha gente ha criticado en algún vídeo siempre a alguno. No, es que vosotros los españoles no sois tan de selecciones. Y es verdad, yo pienso igual. Es cierto que en España no nos lleva tanto esta rutina de selección y tal. Pero también es verdad, Nacho, tío, que no le pega a nadie. Sí, yo no creo que haya futbolistas contentos con esto. Pero, Adri, no somos de selecciones ¿cuándo? Cuando estabas hablando de estas competiciones menores. Ahí está. Si tú me pones un Mundial, si tú me pones una Eurocopa, pues yo me pongo enfrente del televisor para ver los partidos. Pero a mí ver lo que estaba comentando antes, un Uruguay-Irán o un España-Suiza, que con todos los respetos del mundo, la competición de la National League ni me viene ni me va, pues un poco perjudica a los clubes al fin y al cabo. Que es lo que ha sucedido con el Barça. Que en la primera jornada de todas las selecciones hemos tenido a Memphis caído en combate, a Frenkie, a Araujo, a Koundé, a Dembélé con molestias que el otro día no entrenó. Es decir, el Barça salió totalmente perjudicado de un parón que no tiene sentido alguno, vaya. ¿De quién crees que ha sido culpa? Porque hay mucha, no se te ha dado cuenta, que hay mucha rumorología sobre esto. Porque las selecciones intentan escudar y dicen no, esto es mala previsión de riesgos de lesión por parte del club. No, estoy totalmente en desacuerdo de esas opiniones que se fomentan. Primero de todo, Adri, porque si algo ha cambiado desde que llegó Xavi al Barça, es que el tema de las lesiones se ha reducido drásticamente. Y solo tienes que poner el caso de Dembélé. Dembélé, desde que llegó al Barça Xavi, cero partidos se ha perdido por molestias. Llega el primer día a Francia, con los viajes y demás. Ay, tengo una sobrecarga, lo que tenga. Este día no puedo entrenar y para el partido ya soy baja también. Y así con un montón de jugadores. Porque en el caso de Koundé, se había recuperado perfectamente de aquella operación que tuvo en vacaciones y ha sido que ir con la selección francesa y molestias. En otra parte del cuerpo lo que sea, pero son molestias, no dejan de ser molestias. Y en el Barça, en este periodo, apenas hemos tenido jugadores que estuviesen de baja. Es más, lo hemos estado hablando muchas veces en los programas. La competencia era altísima. ¿Por qué? Porque Xavi tenía problemas para hacer las alineaciones porque tenía a todos los jugadores disponibles. Y ahora se va a ver forzado a cambiar ya no solo las alineaciones, sino a lo mejor el esquema. Porque ahora mismo estamos entre algodones en lo que viene siendo la defensa. Terrible. Tú cambiarías al 3. He estado leyendo, la gente dice, no, es el momento ideal para poner defensa de 3. No sé yo si Xavi va a tirar más por ahí o igual nos sorprende con algún invento. Porque no sé yo si cambiar el esquema ahora, Nacho, tío, los partidos que vienen. No, yo creo que en un momento, Adri, 100% coincido con lo que dices tú. Porque no es momento de cambiar el esquema, sobre todo cuando viene este mes, que es crucial. Al fin y al cabo te vas a enfrentar al Real Madrid en el Clásico. Vas a tener los dos partidos contra el Inter, que es donde te vas a jugar el pase actuado de final de la Champions. Tienes ahí, ya no solo el Real Madrid, tienes partidos de liga importantes. Es decir, el Barça se juega, parece esto raro lo que voy a decir, pero se juega gran parte de la temporada en este mes de octubre. Se juega en este mes de octubre gran parte de la temporada porque es lo que decimos. Este año la temporada está dividida en dos partes, premundial y posmundial. Y el premundial te está decidiendo si vas a pasar a la fase de grupos de la Champions y si en la Liga vas a estar enganchado. Porque el Madrid, recordemos, que por muy buena temporada que esté haciendo el Barça en este inicio, el Madrid sigue invicto. Y ya que el Madrid, por ejemplo, te gane el Clásico o que te pierdas algún partido inesperado, ya hace que esa ventaja incremente. Por lo tanto, yo no estaría para experimentos. Es más, confiaría en la pareja de centrales que vimos en la pretemporada, que fue Christensen y Eric García. Que estuvieron a un nivel increíble, porque recordemos que un D todavía no había estado fichado. Bueno, con los temas de las inscripciones y demás también se retrasó todo. Y era Ronald Araujo el que jugaba del lateral derecho. Y la pareja Eric García y Christensen yo creo que estuvo en un rendimiento de forma espectacular. Yo creo que ahora mismo, si hay un momento para que Eric García de un paso al frente es este. Es este. Con las bajas de Koundé y Araujo puede ser un momento idóneo para hacerse el líder de la defensa a la espera de que se recuperen estos futbolistas. Y en el caso de Christensen, más de lo mismo. Es un futbolista que cuando ha jugado lo ha hecho bien y confió totalmente en ellos. Y el problema es quién va a ser el lateral derecho. Ese es el problema. Ese es el problema porque, a ver, lo de Villarín no pinta grave. Y lo de Sergi y Roberto seguramente esté y llegue, ¿no? A pesar de que llegue entre algodones, lo más seguro es que llegue. Pero claro, es que ya pasamos otra vez a estar un poco… Otra vez cogido con pinzas. Es lo que dices tú, ¿no? Me es importantísimo. Porque fíjate que a mí lo que más miedo me da… Porque la Liga yo creo que te puede reenganchar en algún momento. Seguro vamos a tener más oportunidades. Pero es que como pinchemos otra vez en Champions, la decepción es terrible. Terrible. Hombre, terrible por todo lo que ha hecho Laporta en este mercado de fichajes. Es decir, la plantilla que se ha hecho esta temporada del Barça es mínimo para ganar la Liga y para la Champions para dar una notable imagen. Estoy hablando de que yo en las predicciones que hice de la Champions dije, bueno, el Barça creo que tiene plantilla por lo menos para llegar a unas semifinales, unas hipotéticas semifinales. Ostras, tienes al mejor 9 del mundo, tienes a Lewandowski y tienes todas las posiciones del campo dobladas con jugadores de altísima categoría. Estamos hablando de que, por ejemplo, en banda derecha tienes a Dembélé, tienes a Rafinha, tienes también a Ferran Torres que puede jugar por ahí. Es decir, es una plantilla de muchísimas garantías. Y aquí hay que aplaudir a Xavi ahora, Adri. Porque si alguien insistió para que si tuviese una plantilla amplia esta temporada fue Xavi Hernández. Que a algunos le decíamos locos. Yo a veces me incluyo en eso porque decía, ¿cómo van a competir el puesto de titular este y el otro si son jugadores que deberían ser titularísimos en cualquier equipo del mundo que lo pongas? Pues ahora lo has visto que son más que necesarios. Sí, sí, tal cual. Además que ha ido bien, que lo hemos visto, que todos han aumentado la confianza. El primero, Dembélé, que está… A mí me dicen que Dembélé ha nacido en Canet de Mar y que su padre es de Girona y me lo creo porque la implicación de este futbolista a día de hoy le hace ser fundamental. Y fíjate que nosotros no hemos sido dudosos nunca. Cuando le hemos tenido que pegar palos le hemos pegado y hemos contado lo que pasaba. Pero a día de hoy es totalmente necesario un tipo así y sobre todo con el desequilibrio este que tiene. A mí el otro día me dejó boquiabierto cuando vi que en la concentración de Francia, con el chándal de Francia, dijese que prefería ganar una Champions con el Barça que otro Mundial. Es decir, es algo que se ve que está muy implicado con el club y todo debido obviamente a Xavi Hernández. Porque si Dembélé se ha quedado en el Barça es por Xavi Hernández porque como todo el mundo sabe, Joan Laporta y Mateo Alemán en el momento que no decían nada a la oferta que había presentado encima de la mesa, ellos mismos la hubiesen retirado. Como hizo Florentino Pérez con Ramos de la oferta caducada, hubiesen hecho lo mismo. Pero Xavi insistió y ahí tenemos el premio porque es lo que… Por mucho que Xavi a veces quiera quitarse méritos, este rendimiento de Dembélé es gracias a él. Es gracias a él y a día de hoy te diría sin ningún tipo de problema que está entre los mejores jugadores del mundo y el mejor en su posición, así lo digo. Xavi dijo el día de su presentación, Dembélé puede ser el mejor jugador del mundo en su posición y yo ahora mismo a día de hoy no veo un extremo derecho mejor que un man Dembélé. Porque en el campo lo único que le falta a Adri es el tema de la definición. Gol. El tema de la definición porque es un futbolista que como tiene tantos recursos y tiene tanto abanicado de posibilidades a la hora de encarar y demás, a veces siempre le sobra un toque más, le sobra un regate más. Es decir, tiene una toma de decisiones un poco negativa en eso, de cara a puerta, pero en cuanto a asistencia ya estamos viendo los números que está generando esta temporada. Así que si la temporada pasada fue el pichiche en asistencias, este año yo creo que va a doblar esas cifras teniendo a Levanto que arriba. Sí, sí, yo te digo que a día de hoy yo no sé si decirte que es el mejor porque no conozco tantos jugadores, pero sí que es cierto que si me dices, dime los cinco mejores extremos, extremos naturales. No media punta que juegue de extremo, no, 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 extremo natural. Yo hoy no te sé decir alguien mejor que Dembélé tampoco. Te puedes decir, bueno, Messi es que yo no lo encasillaría con extremo derecho. No es extremo derecho. Pero bueno, te puedes decir un Salah, pero quiero decirte que Dembélé a día de hoy… Bueno, mira, te voy a poner un claro ejemplo. En Francia Dembélé nunca ha sido indiscutible. Es decir, la punta de ataque, la conformaban Griezmann, incluso Giroud era el que juega en su día. Y ahora a día de hoy, cada uno que pone sus porras como delantera de Francia para el Mundial dice Mbappé por un lado, Dembélé por otro y arriba Benzema. Y el que se cae Griezmann, un jugolista que estaba en el Barça. No pinta mal tampoco, no está delantera. No, no, no. Buena delantera. Tampoco pinta mal. Tenemos luego cómo arreglar las piezas, sí. Oye, que también hablamos siempre aquí de periodismo un poco. Tú eres relativamente joven. Bueno, me atrevería a decir que bastante joven. Y también has empezado a estudiar todo esto. Estás metidísimo hasta el cuello ahora también con el proyecto nuestro. Y te has pegado… Bueno, te pegas, de hecho, muchas horas ahí en ruedas de prensa y eso. Y has convivido, ¿no? Convives, de hecho, con este ambiente raruno entre los tradicionales, los no tan tradicionales. Que hay mejor ambiente, ¿no? Este año se puede decir o no. Sí, hay mucho mejor ambiente. Es decir, las primeras veces que asistíamos a ruedas de prensa… Tampoco quiero generalizar porque, como tú bien sabes, Adri, has traído muchos invitados aquí. Sí. Prevalece más lo bueno que lo malo. Todo hay que decirlo. Pero sí que en los inicios, cuando vas a una persona joven que está empezando, que pregunta por un medio prácticamente desconocido porque se impone, como bien tú dices, lo tradicional, pues te miran un poco raro. Te miran un poco raro de decir, oye, ¿este cómo puede tener, por ejemplo, turno de palabra antes que yo o tenga la misma importancia que yo en este tipo de lugares? Pero yo creo que, al fin y al cabo, esto es lo que hemos comentado en numerosas ocasiones. Hay que convivir con las nuevas plataformas. Las plataformas digitales y lo tradicionales tienen que convivir y en más. No tienen que convivir. Yo creo que estamos llevando a un punto que, inclusive, es bueno que se fusionen. Y tenemos numerosos ejemplos, ya no solo de, por ejemplo, como Gerard Romero, que lo trajiste aquí el otro día al charlando, que ha pasado de trabajar en una radio a estar en Twitch, sino de muchísimas cadenas que a día de hoy, por ejemplo, Sport, Mundo Deportivo, etcétera, que tiene su propio diario, pero oye, que luego tiene su propio canal de Twitch y se hace sus directos también. Por lo tanto, son cosas totalmente compatibles y sí que de decir que, ostras, a día de hoy vas a una rueda de prensa y no es lo mismo que hace uno o dos años. Es decir, muy buena relación con muy buena gente. Ya te lo comenté a ti en privado que, bueno, gente como Víctor Navarro, David Ibáñez, el propio Gerard Romero y demás. Hay muy buena relación en lo general. Cada vez parece que está más normalizado esto también. Y también, obviamente, parte de que se normalice es también por parte del club que nos dan las mismas oportunidades que a estas personas. Es verdad, porque antes no era así. Al principio costaba mucho, costó entrar. Hay poca gente que sabe que nosotros entramos con Bartomeu, que abrimos un poco la brecha fuimos nosotros. Totalmente. Aún recuerdo que mi primer partido acreditado fue un Barça femenino Athletic Club, que fui contigo y Alejandro. Exacto. Y nosotros venimos picando piedras desde hace mucho tiempo, ya lo digo. Nosotros empezamos a ir acreditados cuando era el mini-estadio. Obviamente, yo entiendo que no somos un medio tradicional, no llevemos esa carrera de 20, 30 años detrás, pero somos gente que hemos venido picando piedras desde hace mucho tiempo, desde que el Barça ve jugaba en ese estadio, inclusive siguiendo desde el minuto uno, que para mí fue el punto de inflexión de este medio digital, fue cómo cubrimos las selecciones de Bartomeu, lo que sucedió, todo aquello con el puro fax de Messi y demás, que fuimos de las pocas personas que dio altavoz. Y yo creo que eso fue también un punto de inflexión a la hora de que la gente empezase a valorarnos como tal, porque al fin y al cabo, es cierto que no dejamos de ser, en gran parte, un canal de YouTube, pero las cosas tal y como se hacen en Más que Pelotas, se notan que son como un medio. Por lo tanto, eso es lo que queremos que valore la gente, que detrás de tu cara, Adri, de tus vídeos, hay mucho curro, hay mucho curro y no solo ponerte enfrente de la pantalla a decir las noticias del Barça. Hay su proceso de edición, hay su proceso de contrastar fuentes para dar información, por lo tanto, ¿se hace periodismo? Sí, pero de otra forma, pero es totalmente compatible. Tal cual, tal cual. Además que es así, que luego te has encontrado, que es lo que digo, tú estás cursando la carrera. Tercero. Tercero ya. Tercero ya, fíjate tú. ¿Y eso te lo encuentras en la clase o no? O sea, la gente, los profesores en la clase, ¿se están dando cuenta de esto? Sí, a ver, hay de todo un poco. Cuidado que no te vayan a suspender ahora. No te vayan a suspender. No, no, a ver, hay gente que, quieras o no, hay profesores que son mayores y algunos, por comentarios que sueltan y demás, son un poco reticentes a estos nuevos modelos, pero en lo general, hay muchas clases explicativas que nos hacen que ya no se incluyen estos medios como ejemplo. Por lo tanto, es algo que se está normalizando y es lo que decimos. Es que dentro de diez años, ¿quién no te dice que esto es lo que domina más que la propia televisión? Estábamos haciendo hace poco, mira, te voy a contar una anécdota. Un estudio de metodológico y se veía cómo el consumo que generaba la gente de YouTube y Twitch era mayor que el de la televisión, para que veamos a lo que está llegando esto. Eso no tiene sentido alguno. No tiene sentido alguno. Tú fíjate una cosa, por darte un dato y que lo sepa la gente también. En el canal, en Más que Pelotas, generamos de media unos 5 o 6 millones de visitas al mes. 5 o 6 millones de visitas al mes. O sea, 5 o 6 millones de visitas es una auténtica burrada, que luego vende la gente y me dirá, no, pero yo qué sé, al chiringuito en una noche lo ven 200.000 personas. Sí, bueno, está perfecto, pero el chiringuito tiene un montón de días de fiesta, lo nuestro no para nunca. Entonces, al final, el bucle, el contacto y sobre todo el enlace que se hace con la gente es mucho más estrecho. Y ahora Más, que vamos a ir al plató ya este jueves. O sea, esto va a ser una locura. Va a ser una locura total. Yo creo que puede ser un paso más que interesante para el futuro de este medio. Y, Adri, es que es la realidad. Esto va encauzado a… No tampoco quiero decir a cambiar, pero a que la situación que se plantee en los nuevos medios sea esta. Ponías el claro ejemplo del chiringuito. El chiringuito sí está teniendo, entre comillas, tanto éxito también, porque fue el primer medio de televisión que dijeron, ostras, vamos a difundir esto más, haciendo también cosas en Twitch, cosas en YouTube. Porque, claro, el chiringuito, por ejemplo, claro, se hace las mañanas de no sé cuántas horas. Y eso también es trabajo. No deja de ser trabajo. Es que lo que pasa es que en nuestra época, más anterior, hace 10 años y demás, se veía YouTube más como una herramienta de entretenimiento. Y al fin y al cabo, esto es como, por ejemplo, Twitter. Twitter también te puedes informar. No hace falta que te compres el periódico. Ves un tuit tuyo, una información de la de Bellerín, y, ostras, al segundo ya tengo que Bellerín está lesionado y no va a poder jugar este fin de semana. Y me he tenido que esperar luego 30 minutos al comunicado al Barça a que me lo ponga. Se puede informar de cualquier manera. Cualquiera puede ser emisor de un mensaje. Obviamente luego hay que contrastarlo todo porque es el peligro de las redes sociales también. Que el hecho de que cualquiera puede ser emisor provoca también manipulaciones. Cuidado. Sí, cosas que no… Cuentas random, cuentas random. Cosas que… Cuentas random, cuentas random, mucho… Bueno, no voy a nombrar a nadie, pero tú ya me entiendes. Sí, sí, sí. Que sí, que sí. Muchos fichajes raros que se hacen por los equipos. Que sí, que no, no. Hay que tener mucho cuidado. Muchísimo, muchísimo cuidado con esto porque además es algo que se enseña en las carreras. Que hay cosas que… Sí, sí. Incluso hay muchas cuentas de estas que repican mensajes. Que yo las veo muy bien estas que recogen información de todo. Que como traducen mal, el otro día también me di cuenta. Traducen mal o una opinión la ponen como información de algún periodista. Y entras en un bucle de falsedad que no sabes lo que es verdad y lo que es mentira. Al final que vives en un constante de decir a ver si me comí un fake, a ver si no. Entonces hay que tener mucho cuidado. Fíjate el otro día con el perfil bot que decía que había un acuerdo entre el Barça y Marcosensio. Ese, por ejemplo. En esta vida hay que contrastar si quieres ser periodista. Y el problema también de lo pudrido que está el periodismo también es que últimamente se contrasta poco. Tenía una información a mano en el primer momento y ya la lanzo sin saber si es verídica o no. Y eso es un problema porque genera lo que comentábamos antes. Desconcierto en la gente, que luego te desmientan, que se genere un clima raro y que luego la integridad del periodista se vea perjudicada. Porque la gente deja de creer en el periodista, deja de creer en el periodismo. Y entonces ahí es cuando se tergiversa todo. Nacho, ¿qué le pides al Barça este año? ¿Exigencia máxima? Exigencia máxima yo creo que es ganar la Liga. Es decir, yo creo que el Barça tiene mejor plantilla que el Real Madrid. 11 inicial, podríamos llegar a debatirlo. Entiendo que la gente pueda debatir quién tiene mejor 11 inicial o no. Pero yo creo que el Barça en cuanto a plantilla es una auténtica barbaridad. Y creo que el Barça, si ha demostrado algo en estos primeros partidos, es que va a ser un equipo regular. Un equipo que ha metido muchísimos goles y que se lo han cajado uno. Uno, que Ter Stegen ha vuelto en esta forma espectacular. Y yo creo que el Barça es lo que tiene. Que este año vuelva a dominar las áreas con Lewandowski arriba y con el alemán bajo palos. En Champions, al fin y al cabo, es lo que te digo, Adri. No deja de ser el torneo del KO, el torneo de aleatorialidad. Así lo que te comento. Que quiero decirte que este torneo, ¿qué pasa? Que no lo gana el mejor. No lo gana el mejor. La temporada pasada, ¿quién era el mejor equipo de Europa? El Manchester City. Y el Manchester City cae en semifinales contra el Real Madrid. Es que el Real Madrid, yo siempre pongo el mismo ejemplo. El Real Madrid ganó la Champions del 2014 y la del 2016. La de Lisboa y la de Milán. Y el año de Lisboa quedó tercero en la Liga porque el primero fue el Atlético de Madrid y el segundo el Barça. Y el año de Milán destituyen a Rafa Benítez a mitad de temporada y el Barça le sacaba una ventaja de 20 puntos que luego sí que es verdad que se acabó reduciendo. Pero quiero decirte, el Madrid ha ganado Champions sin hacer unos años espléndidos a nivel de regularidad. Pero es que la Champions no es eso, la Champions no es regularidad. Incluye el factor de la suerte, incluye el factor de los pequeños detalles y es algo que al Barça siempre le falta dominar. Los pequeños detalles. Saber gestionar cuando el partido se te pone mal porque todos sabemos cómo funciona esta competición y es una competición que en 10 minutos se te puede ir. Claro, ejemplo contra el Bayern de Múnich. En 15 minutos te meten dos goles y se te pone el partido cuesta arriba cuando has hecho una primera parte espléndida. Por lo tanto, si el Barça sabe dominar esos pequeños detalles y sobre todo también tiene ese factor de la suerte, porque hay que tenerlo también, podrá competir por una Champions, que insisto, tampoco me vendría arriba en cuanto a hacer pronósticos de una semifinal, una final y demás, porque primero hay que centrarse en la fase de grupos, porque tenemos dos partidos muy importantes contra el Inter de Milán y como tú bien has dicho antes, con muchas bajas. Qué complicado. Ganar la Liga es lo que más o menos le pedimos todos y competir, que demos una mejor imagen en Europa yo creo que ya es suficiente. O sea, ya das un paso adelante. Sí, sí, totalmente, pero también hay que saber diferenciar en el hecho de decir, obviamente, yo el otro día contra el Bayern me fui contento en el sentido de decir que, bueno, el Barça ha competido, hacía tiempo que no lo veía competir así contra un equipo grande, pero creo que también hay que exigirles, es decir, es que era lo mínimo que podía hacer el otro día, porque se ha hecho una plantilla para ellos. Porque si Laporta ha apostado por el tema de las palancas y ha apostado por dejarlo todo en este mercado de Varano, ¿por qué ha sido? Para competir mínimo, para competir mínimo. Por lo tanto, obviamente, hay que estar contentos por la imagen que ha sido del otro día contra el Bayern de Múnich, pero hay que seguir exigiéndole a este equipo. Obviamente, teniendo en cuenta el proceso que hay que seguir, porque de la noche a la mañana no vas a ganar el triplete, pero, ostras, codearte contra los más grandes es lo mínimo que debes hacer con el equipo que se te ha quedado. Competirle y decirles, ya estamos aquí. Nacho, nos vemos el jueves de estreno, tío. Bueno, merci por pasarte aquí un ratico conmigo. Nada, nada. Espero haber estado a la altura del resto de invitados. Seguro. Como tú bien dices, nos vemos el jueves que, bueno, si no lo sabéis ya, estrenamos allí Plató. Ya tendréis todos los datos que os pondrá Adri, pero os esperamos allí para veros a todos y para pasar un gran rato. Y nada, a seguir con esto, que yo siempre digo lo mismo. Esto solo ha hecho más que empezar. Es decir, lo dije hace tres años cuando apenas éramos nada y ahora mismo lo sigo diciendo, porque no sé a qué pasos estamos dando, no sé hasta dónde podemos llegar. Hasta dónde. Yo siempre digo que límite no nos ponemos, ¿no? Que vaya... No, bueno, que límite es. Vaya saliendo. Bueno, os dejaré las redes sociales de Nacho, porque si no lo sabéis, bueno, quien no lo conozca ya lo conoce. Y el jueves os esperamos allí a todos, como siempre. Dejadnos un like, suscribiros y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. Hasta luego.